Los prestadores de servicios turísticos en Nueva Esparta están inactivos en plena temporada vacacional debido a la poca presencia de visitantes. Eso nos tiene totalmente a nosotros preocupados. Amén de esto, la situación económica del país, un salario mínimo de 40.000 bolívares cuando la economía en el país ya abiertamente está dolarizada. Aseguró que basta con pasearse por los sitios de esparcimiento de las islas de Margarita y Coche para darse cuenta de la baja presencia de vacacionistas. Agregó que el desempleo en esta zona del país ha aumentado y se ubica en 40%. El régimen acabó con el turismo y la economía del país.